...bajo los palos, guardeo, Paco, aguato y palo en defensa, el perro de la cuña, Sancheradón... ...Garitano y Martín Belisca en el centro del campo, con Juan L y Milosevic en punta de ataque. El arbitraje del extremeño, Carmona Méndez, y ya ven que se ha ido al suelo en esta primera ocasión o jugada de ataque del Zaragoza, Juan L. Parece que hay falta de Roberto Carlos, ha sacado Guti, la pelota hacia Roberto Carlos y... ...apertura de este hacia Roberto Carlos, hace un autopase rápido... Falta de Juan L. Perseguido por Juan L, llevó Juan L al brasileño al suelo, falta de esta falta sobre Roberto Carlos. Va a sacar el brasileño, sale Juan L, desmarca Milosevic, va a entrar en fuera de juego de ahí, que opte por jugar a la derecha. No, que se había desmarcado con la derecha. Exacto. Este es Milosevic, el que chuta. Caranca con Guti, largo de primeras Guti, que balón de Guti, sensacional sobre Roberto Carlos... ...que va a buscar el centro ocasión para el Real Madrid. Demasiado abierto. La pelota que se va a ir a la esquina, pero qué balón de Guti, ¿eh? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Además de primeras. Al vértice de la pequeña, saca de nuevo la faga del Real Madrid, acude Roberto Carlos. El Chucho Solana en el banquillo y como Santi Aragón con el ocho en el centro del campo. Ahí tenemos precisamente ese plano del banquillo de Chechu Rojo, donde está con su perilla Solana, jugador del Madrid. Loja Milosevic ahí en la frontal. Está en la izquierda. Bellisca, que centra el segundo poste. Y tisca la parte izquierda. Se saca desde la esquina, mete la cabeza Roberto Carlos, la saca del área de nuevo en la lateral. Vuelve a intentar los anti-Aragón, que sacó el córner del centro de Aragón. Sabio antecuartero que le marca. La pelota para Roberto Carlos, la pide por debajo Raúl. Ha sido corto y prácticamente radiado. Lo ha anunciado prácticamente el pase de Roberto Carlos, de ahí que se ha anticipado bien el centro. Tosak entonces, la pelota, la recibe Roberto Carlos, que va a buscar el centro en la izquierda. Ahí está el brasileño que falta. Carmona, el colegiado del partido de hoy. Atrás para Sidorff, cambia a la izquierda sobre la posición de Roberto Carlos. El controla bien, balón al suelo. El brasileño Karen B, que se anticipa bien ahora al exjugador del Real Madrid. Y luego la constitución física de él es muy grande, por eso te anticipas antes de que llegue el balón, si no se va a tener edificio para quitarlo. Ahí está el nuevo Roberto Carlos por la izquierda. Va a tratar de hacerse un autopase para buscar posición de centro. El centro ha pasado, buen balón. Algo forzado estaba. Ha dado la viva ventaja, pero al perder la continuación, lógicamente, ha quitado falta. Ahí está Sabo. Corta Roberto Carlos. Un cambio que lógicamente tiene que producirse. Producto de lesión. Ojo ahí la pelota para cuartero. El disparo. Pizarre. Carmona Méndez pidiendo tranquilidad a los... Falta continuidad en el equipo de intentarlo más. Ahí Guti lo hace, buscando al Sabio. Con Guti. Recibe Roberto Carlos en la izquierda. Sabio no en todo, prácticamente. Poco, no... Branca. Roberto Carlos. No se han entendido ahora en el pase. En el centro del campo los jugadores del Real Madrid y es Juan L para Zaragoza el que lo intentó. Jugó con Garitano, pero recupera de nuevo el Real Madrid en la izquierda. Roberto Carlos, que la va a meter a la frontera. El final en lujo de Raúl Morientes. Jugó anticipar el Zaragoza. Es Carlos. Acuña es. Cuartero. El toro Acuña ahora. Trata de quitarle la pelota a Roberto Carlos. Bueno, la anticipación de Karen B. Sí. Hasta ahí, hasta ahí ya digo que el Zaragoza le deja jugar. Le deja que el Madrid llegue porque... Si entra más en juego, como dice Ico Aguilar, la pelota en la izquierda para Roberto Carlos que buscará el centro ante Carlos Cuartero. El centro de Roberto Carlos. ¡Arriba! Se perdió a Santi Aragón. Juega con Cuartero. Cuartero que intentaba devolver a Aragón. Hace un recorte para irse de Raúl. Se la deja aguado. De nuevo Aragón. La lleva al suelo con el pecho. Entra Milosevic. A Cuartero. Al saque de banda. La pelota fue sobre Juan L, no obstante. Con Aragón. El balón de Santi Aragón en fuera de juego. El balón que le vuelve al brasileño. Buscará la posición. En el momento en que el Madrid conduca el balón 10, 20 metros. Está con Milosevic. Ahí que juega. Pero además, está en autoridad. Poniéndole la pelota a la izquierda a Bellisca. El centro de Bellisca. Milosevic. Ahí vemos la repetición. Ojo porque ahí, debe haber fuera de juego. Bueno, ahí inicialmente sí que me había centrado. Se ha metido. Lo que no puede ser es que... Y aparte que no es el que remata. Era minutos. Y ojo porque el público se empieza a enfadar. Y es normal. Es lógico. Es lógico porque bueno, si primero estábamos comentando. Eso es lo que... Falta le puede caer. De nuevo a Santi Aragón. El centro la saca Roberto Carlos. Por dos veces. Vamos a Dolini. En la izquierda para recibir. Directamente a puerta. Para... Ojo a la derecha de nuevo a Cuartero. El centro de Cuartero. El segundo palo solo. 0-3. Madre mía. Está con el apoyo en la derecha de Cuartero que es el que recibe. Largo para Juan L. Tiene que cruzarse Caranca. Con el saque de banda de Carlos Cuartero. Y se va a ir. Y va a sacar no obstante en corto por debajo. Vuelve la pelota de nuevo sobre el toro. Va a centrar con la izquierda. Tiene que sacar la zaga del Real Madrid. Del balón para Santi Aragón que hace un amago. Va a buscar el chute desde ahí. No pretende. Esa es la Eugenio Ida. Toda vez eso. Y no victoria que no tiene. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ojo a Vilosevic que recibe dentro. Es ahora o no. Veremos. Es Sidov. El que juega con... Sobre el sabio Bortolini. En la izquierda Roberto Carlos que recibe. Tapado por Juan L. Continúa Roberto Carlos que centra el punto de penalti. Pudo rematar. Completamente. Hacia la parte contraria. Y uff. Ahí ha suelto. Vuelve la pelota al paraguayo. La pone en la derecha. Con cuartero. La salida de espontáneo. Que las dos ocasiones que el Madrid ha tenido, vamos a decir, claras. Una de ellas la de Raúl que le paró a Juanmi. Ha sido por el remontar al resultado. Y bueno, ponen un poquito de aprieto al Zaragoza. Ha llegado una jugada aislada. Y como estamos, prácticamente es la primera vez que llegan en el segundo tiempo a la portería. Bueno, prácticamente no es la primera vez. Quitando los dos con el que han sacado, la primera vez que se lleva a la portería. El juego del Toro Acuña hacia la izquierda sobre Bellisca. Dentro del área, Garitano. Gol. El balón para el brasileño. Ahí está Sabio Bortolini que caracolea. Cuenta con el apoyo de Roberto Carlos dentro del área. La pelota que rebota en cuartero. Continúa Roberto Carlos. Vamos a ver si busca la posición para el centro. Mete la pierna a cuartero. Sacará de banda si sale. Sí, el Madrid. A ver si llega un 2-4 al menos. Porque el partido todavía queda. Más de media hora. Puede haber falta. No la pita el colegiado. Ahí se ha tirado. Sobre Sidorff de Aragón. En el centro el Toro. Milosevic. En efecto, como decías, el público Corea. Cuartero. Lateral derecho del conjunto maño. Arriba. Como consecuencia del juego. O sea, los resultados normalmente... Es muy difícil. Aunque sucede algunas veces que se juega muy bien. Se crean muchas ocasiones de gol y no se gana. Pero está claro que normalmente los resultados son consecuencias del juego que se hace. Hubo Caranca. El balón en el centro del campo. Lo controla Roberto Carlos. Entre dos. Lo ha sacado bien hacia atrás. Para Guti. Aunque la situación era comprometida. Por fin. Rebanuto 17 de esta segunda parte. Real Madrid 1. Marcó Raúl. Zaragoza 4. Algunos pases magistrales en la primera parte. Dos pases. Dos pases. Seedorf. Ahora el que tiene terreno. Se revuelve y falta. De Juanel sobre Seedorf. Aplica de nuevo una ley de la ventaja que yo no sé si realmente es tal. Bueno, es que lo que no sé es por qué sigue conduciendo el balón. Eso ha llevado el balón hasta donde se está. La cabeza de Caranca. Guti. Roberto Carlos. Ahora pisa la pelota. Se va bien. Jugó con... Está reivindicando durante toda la temporada. Cuando estaba Tosa y anteriormente. Si jugaba o no jugaba. De que no estaba en su posición. Le han dado libertad. Les falta... Ligueza. Ese balón que ha dejado pasar. Lógicamente Morientes. Que mejor era... Echa Cuartero. Cuartero que está a punto de caer ante... En Roberto Carlos no hay falta. La saca bien Roberto Carlos. Vamos a ver el ataque del Madrid ahora. Entre Aragón y Bellisca. Tiene que darse la vuelta. Seedorf. A la izquierda de nuevo sobre Roberto Carlos. Le apoya Roberto Carlos. Que le devolverá a Sabio. El balón de Sabio en la frontal. Puede llegar Guti. Y ahí farás para Caranca. Roberto Carlos. Guti. De primeras para Seedorf. Que tiene pasillo ahora. Abajo de nuevo sobre Seedorf. De primeras atrás. Para Elguera. El nuevo Karen B. Le apoya Seedorf en corto. Se desmarca Raúl. Sobre Raúl va la pelota. Buen control de Raúl dentro del área. Remata Morientes. Para donde Juanmi. Qué buena ahora sí la jugada del Madrid. La jugada ha sido buena. La jugada de Raúl. Y Morientes ha rematado con la izquierda fuerte. Lo que pasa es que le ha salido el balón justo al centro. Qué pena la colocación del disparo también. Para donde Juanmi. No obstante el balón para Roberto Carlos. Va a jugar por debajo. Sobre Raúl. Era difícil eso. Santi Aragón la saca desde atrás. Hacia la posición del autor de dos de los cinco goles del Zaragoza Milosevic. Vamos a ver ahora. Va a buscar la penetración. Buena jugada de Raúl. La jugada de Raúl para Sido. A ver la pared. 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 Ha ido regatear dentro del área. A ver la pared. A ver la pared. A ver la pared. Y es Milosevic. Acu de Roberto Carlos. Buena la lucha ahora de Roberto Carlos. Vamos a ver arriba el Madrid. Guti con Roberto Carlos. Tiene terreno. Se la deja de nuevo a Guti. Está Sido tratando de buscar por el centro el pase de Sabio. No obstante la izquierda sobre Roberto Carlos de nuevo Sabio. El lanzamiento de Juanmi. Hacia el campo del Real Madrid. Tiene que cruzar. La penetración por la derecha de cuartero. La anticipación de Roberto Carlos. No obstante la recupera Juanmi. Garitano que retrasa precisamente sobre Bellisca al centro. Balón al punto de penalti que tiene que sacar el Guerao. Garitano con la derecha. Ojo dentro del área. Roberto Carlos bien. Está en línea. Del Zaragoza ahora. Por la derecha la pide Juanle que se desmarca. Ahí recibe el asturiano. A pesar del resultado. Milosevic de nuevo. Seguido por Roberto Carlos. Calle al suelo Milosevic. Levanta la bandera al Liniere. Falta del brasileño. Bueno levantó la bandera al Liniere. Daba la impresión de que evitaba falta del brasileño. No, no, lo ha quitado. No se entiende con Seedorf. Recupera el Real Madrid. Desde la lateral buscando a Bizarri. Para que... Luego se está haciendo el campo y trabajando muy bien. Luego llegando. Teniendo llegada al área del Real Madrid. Allá va precisamente a Roberto Carlos que cambia el ritmo. Hay falta obstrucción y eso puede ser tarjeta. Lógicamente debe ser tarjeta. La cosa que lógicamente irá... Ese balón en la frontal de nuevo sobre Juan L. Que puede controlar. Otra vez cuartero arriba. Es que si nos fijamos las veces que ha producido... ¡Cuartero! Fuera. Y es Raúl. El que juega con Roberto. Ahí está Roberto Carlos. Los dos contrarios. Es que uno, uno cinco tal vez puede ser como consecuencia de que... De lo que estábamos comentando. Si todos estamos en... Yo creo que se acabe el partido. Se que acabe. Recupera Roberto. No ha habido ningún solo cambio. Pero hoy ni sabio desborda. No, no. Es lo que estoy viendo. Es lo que hemos comentado. Este pitido sí que es bueno.